Aprobado en lo general y en lo particular por 248 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Armada de México. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.